Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia Uces. www.uses.edu.ar Nuevo segmento de Rugby Plus aquí en Ecomedios AM1220. Los Pumas fueron superados en la última fecha del Personal Rugby Championship por Sudáfrica, que con este triunfo de 46 a 13 se queda con el título que reúne a los mejores equipos del hemisferio sur. En el año del Mundial, los Springboks llegan de la mejor manera después de ganarle a los Pumas y a Australia y empatar con los All Blacks. En otro orden, los Pumas están ya en Pretoria, esperando el último de los partidos de este Raibi Championship y esperan el partido el próximo sábado a las 12.05 frente a los Bucks. Se incorporaron Bautista Dewey y Santiago Carreras al plantel. Los dos Bucks vienen de actuar en Jaguares XV en la First Division de la Cardi Cup sudafricana. En otro orden, Mario Ledesma tiene pensado hacer 12 cambios. Los únicos tres que repetirán en la formación del último partido serán Marcos Kremer y Javier Ortega Decio entre los Fowers y Jerónimo De La Fuente entre los Bucks. Otra de las novedades importantes en el ensayo de este día fue la presencia de Bautista Dewey y Sebastián Canceleri que sumarían sus primeros minutos en el año con los Pumas y Lucas Mensa como centro. El back de Pucará haría su debut con la Celeste y Blanca. El probable 15 de los Pumas para enfrentar a las 12.05 el sábado a los Springboks sería Joaquín Tuculet, Bautista Dewey, Jerónimo De La Fuente, Lucas Mensa, Sebastián Cancelieri, Joaquín Díaz Bonilla y Felipe Escurra, Javier Ortega Decio, Guido Petty, Tomás Lezana, Tomás Labanini y Marcos Kremer, Santiago Medrano, Julián Montoya y Maiko Vivas. Tras el partido en Pretoria, los dirigidos por Ledesma volverán a la Argentina y luego encararán la recta final de la preparación que incluirán. Diez días en Australia y un amistoso frente a Randwick, esto es antes de instalarse en Japón. En lo que refiere a Jaguars 15 tuvo un sexto triunfo consecutivo. El equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobe venció a Volke por 122 a 19 en un encuentro correspondiente a la sexta semana de la Carricap First Division. Los trades del conjunto argentino fueron marcados en cuatro oportunidades con Agustín Segura, dos Julián Domínguez, dos Juan Cruz Malia, dos también Santiago Montaner y uno cada uno, Nicolás Solveira, Jerónimo Ureta, Ignacio Calas, Francisco Gorricien, Domingo Miotti, Bautista Delgui, Santiago Carreras e Ignacio Inchauspe. Un resultado realmente sorprendente, 122 a 19. Miotti, en parte, fue el goleador de la jornada con 37 puntos. De esta manera, los Jaguars 15 se aseguraron el primer puesto de la tabla general y están clasificados para las semifinales de los play-off. El viernes próximo de las 12 va a estar enfrentando a Leopards en el último compromiso de la fase regular. Recordamos que este fin de semana no hay torneo de la urba, se pasa para el otro fin de semana y se inició en estos días, en el fin de semana pasado, también el torneo del interior. Los clubes campeones y los mejores ubicados en los diferentes torneos regionales comenzaron a disputar los niveles A y el nivel B, un total de 29 equipos, representando a 12 uniones provinciales. Esto fue lo más importante de la semana del rugby aquí en el segmento de Rugby Plus en Ecomedios.